Y uno de los lugares emblemáticos de la tragedia fue la colonia Las Colinas. Lo que pasó ese sábado, 13 de enero de 2001, sigue presente en la memoria de quienes perdieron a un ser querido. Marcela Rivera nos cuenta más al respecto. Les saludo desde la colonia Las Colinas, acá en Santa Tecla, uno de los lugares que se llevó el peor impacto. El 13 de enero de 2001, en el que decenas de personas perdieron la vida y también cuantiosos daños materiales que se registraron en este lugar. Y precisamente he conversado con dos personas que han sobrevivido a esa tragedia que se registró hace 20 años. Les voy a compartir parte de su historia. Veamos. A 20 años todavía hay veces sueños. Veo cosas de los muertos que anduvimos sacando, buscando a mi señora y todo eso me vuelve a repetir, va. O sea que su señora falleció. Sí, ella murió aquí. Entonces. ¿Usted no estaba loca de la mañana? ¿Cómo no? Si aquí estábamos los dos. Aquí estábamos. Como a esta hora es que ya había, incluso ya tenía el almuerzo hecho, ya hasta me lo había servido. Y solo por las tortillas que yo me fui, salí y le dije que iba a ir a que me arreglaran. O que me dijeran cuánto me cobraban por arreglarme el asiento de un carro. Sí, como a esta hora, verdad, hace 20 años. La tragedia, yo no estaba aquí en el lugar, sino que estaba trabajando. Pero de igual manera, en los primeros momentos, después del terremoto, nos hicimos presentes únicamente con mi hermano. Y pues encontrar nada, verdad, nada. No habían casas, no había nada. Y en lo personal, pues fueron nueve miembros de mi familia que fallecieron, incluyendo a mis padres. ¿Verdad? Mis abuelos, tías, primos. Y sí, algo que no es grato recordar, pero sí es bonito, es bonito tenerlo siempre en mente. Y luego de esa tragedia que ya se registró hace 20 años, personas como ellos y otros aún continúan luchando por su estabilidad económica. En la siguiente emisión les estaré presentando un reporte completo acerca de estas dos historias, de cómo fue lo que ocurrió precisamente acá en la colonia Las Colinas, en Santa Tecla, y cómo ellos han salido adelante sin tener ayuda. Esta es la información que les tengo. Pase muy buenas tardes.